Es terrible, señor Martín, de verdad, esa complacencia, esa indolencia, esa satisfacción cuando nos está diciendo para la alta velocidad ferroviaria no hay nada, cero euros. Para Burgos Aguilar, cero, no hay nada. Para el tercer carril con Vizcaya no hay nada. Para el tercer carril Polanco-Bezana no hay nada. Para los tornos no hay nada. Para el desfiladero no hay nada. Para el soterramiento de las vías de tren a su paso por Torrelavega no hay nada. Si es que no les dan nada, para Cataluña seguro que hay. Para comprar los votos de Esquerra Republicana va a haber. Para comprar los votos de Jusper Cataluña va a haber. Para comprar los votos del PNV va a haber. Y para comprar los votos de Bildu va a haber. Y Revilla, en Cantabria, calla y traga. Ya no hay en la calle la percepción de que a usted Sánchez le engaña. La percepción que hay en la calle es que usted se deja engañar por Sánchez. Y a usted le vale todo con Sánchez. Y admite todo. Y calla y traga. Aunque a Cantabria le niegan el pan y la sal.